Esto es polerito, ligerito, sabrosito, cominito, vamos todos a bailar Esto es polerito, ligerito, sabrosito, cominito, vamos todos a bailar Remix Trásico, maniático y ahora sí lunático Con mi polerito, soy eso romántico Mi esposa me secuela, chiquitico en tremendera De tanto que bailamos, nos duele la cabeza El pinito nos compensa, cualquier día es una fiesta Que no para el bolero y que suenen unos cueros Retumbando el ambiente, nos ponemos elocuentes Ya baila, la, 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 la Tu pareja, de la mano, bien cerquita, vacilando Ya baila, la, 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 la Con tus nenes, de la mano, en el cuarto, boleriando Ya baila, la, 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 la Esto es polerito, ligerito, sabrosito, cominito, vamos todos a bailar Este ritmo es adictivo a los Coca-Cola No pasa de moda y se queden tus neuronas Tienes que tener cuidado bailando en la pista Se juntaron parejitas bailando en la pista Este ritmo es pegajoso como una cuaracha Déjate llevarle el coro de teatrapa Baila con nosotros como quiera que te guste Mueve manos y cabezas a los bebés de Uber Este ritmo electrifica hasta el más callado Muestra tu mejor sonrisa y vete pa' este lado Baila con nosotros como quiera que te guste Mueve manos y cabezas a los bebés de Uber Este ritmo es adictivo a los Coca-Cola No pasa de moda y se queden tus neuronas Tienes que tener cuidado bailando en la pista Se juntaron parejitas bailando en la pista Esto es polerito, ligerito, sabrosito, con viñito Vamos todos a bailar Es una secuencia de minutos bien palpables Con una guitarra en Chacohermosa en dos desmadres Palmas hacia arriba, puntos bien bien levantados Da la media vuelta, sacapuchos y hacia abajo Este ritmo es pegajoso como una cuaracha Déjate llevarle el coro de teatrapa Baila con nosotros como quiera que te guste Mueve manos y cabezas a los que reto Barra a tu pareja que se viene algo bueno Dedícale el tercito como todo un caballero No temas encantárselo muy suave al oído Es un bolero mágico, tú tienes que sentirlo Bailando este bolero a la sombra Junticos los dos Contigo mi esposa Bailando este bolero a la sombra Contigo mi bella El compás de las olas Bailando este bolero a la sombra Junticos los dos Contigo mi esposa Bailando este bolero a la sombra Contigo mi bella Hasta que el sol se ponga Esto es bolerito, ligerito Sabrosito, dominito Vamos todos a bailar Esto es bolerito, ligerito Sabrosito, dominito Vamos todos a bailar